La 35ª edición de la Feria Internacional de la Habana, FIBAB 2017, la de mayor importancia de este tipo en Cuba y una de las más importantes de América Latina, fue inaugurada este lunes 30 de octubre en el recinto ferial Expo Cuba por el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca. Más de 3.400 empresarios de unos 70 países se reúnen en la Habana desde este lunes 30 de octubre hasta el próximo 3 de noviembre para mostrar sus productos a posibles compradores cubanos y a su vez comprobar la calidad de las producciones locales. Todo como parte del esfuerzo del gobierno cubano por atraer inversión extranjera directa para desarrollar el país y encontrar nuevos mercados. A la inauguración asistieron el vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía y Planificación, Ricardo Cabrisas, el miembro del Buro Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Ulises Gilarte de Nacimiento y otros siete ministros cubanos, muestra la importancia que le concede el gobierno cubano a este evento. Malmierca señaló en su discurso inaugural que el bloqueo norteamericano sigue siendo el principal obstáculo para el desarrollo de Cuba, sumado a las dificultades financieras por la caída de los precios de los productos exportables cubanos y los daños causados por fenómenos naturales, como el reciente huracán Irma. No obstante, el ministro destacó que Cuba continúa trabajando para lograr satisfacer las necesidades del pueblo cubano. En lo que va de año, se han aprobado negocios con inversión extranjera por un monto total de capital comprometido superior a los 2.000 millones de dólares. Además, hay varios proyectos en fase avanzada de negociación que tienen posibilidades reales de concretarse antes de que concluya el año. Esto muestra que, a pesar de los intentos del gobierno de los Estados Unidos por reforzar el bloqueo y pretender aislar a Cuba, nuestro país sigue despertando un creciente interés como destino de la inversión extranjera. Los países con mayor representación en esta feria comercial son España, China y Canadá por este orden. Este año, el número de participantes norteamericanos es menor que en 2016, más de 40 empresas en la edición anterior, una cifra que solo llega a 16 en esta ocasión. Esto se debe posiblemente a la decisión del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de recrudecer el bloqueo económico a la isla y el enfriamiento de las relaciones entre los dos países. Además de las exhibiciones habituales, durante la feria se realizarán diferentes actividades. Un ejemplo de ello es la celebración de reuniones entre empresarios y el lanzamiento de la nueva cartera de oportunidades de inversión de Cuba, que agrupa más de 400 proyectos en los sectores prioritarios de la economía cubana, en los que el gobierno espera traer más inversión extranjera. CGTN en Español